Un gusto poder enlazarnos con un regimontano que he puesto en alto el nombre de Monterrey, el nombre de Nuevo León en toda la República y más allá de las fronteras, porque es uno de los mejores conductores que hemos tenido en la historia de la televisión. Mi amigo Adal Ramones, que va a estrenar el programa. Adal, buenos días, ¿cómo estás? Mi querido, mi querido Fer, qué gusto verte yo ahora de productor de teatro acá en México. Me encanta, mi querido Fer. A ver, aparte me hubiera gustado que mi mamá hubiera escuchado la presentación, hombre. ¿Qué presentación te aventaste? ¿Te pasaste, compadre? Pues es la verdad. Platícanos porque ya viene Adal el show. Efectivamente, mi querido Fer y a toda la raza allá de Monterrey y hasta donde llega Televisa la señal. Pues nada, que empezamos, amigo. Tantos años de que sí, que sí, que si no, que sí, que si no. Pues arrancamos ya este próximo sábado 29. Estrenamos Hada del show, amigo, a las 10.30 de la noche, Canal de las Estrellas. Y si mi querido Fer, si la raza que quiere ver el programa, los que quieren ver el programa, no ven cómo, no tienen televisión cerca, bajen la aplicación en su celular o en su tablet o en su computadora. La aplicación Televisa Televisión. Así se llama la aplicación. Y podrán ver, mi querido Fer, el programa en vivo. En vivo lo van a poder apreciar con el monólogo, sketches. Va a estar en la parte musical Alex Sintiq y Christian Castro. Ya ves que arrancan gira juntos. Entonces, está este cuate que está rompiendo con todo, este colombiano, J Balvin, va a estar también. Y luego los más cabrones, amigo. Los más cabrones van a tener una sección fija que es improvisar un sketch sin guión, amigo. Entonces, la primera víctima de los más cabrones en nada del show va a ser Yuri. Una entrevista con Miguel El Piojo Herrera, que tú sabes que es exdirector técnico de la selección mexicana de fútbol. Pues es el primer programa de entretenimiento donde da una entrevista que no sea un programa de deportes. Y ahí le tenemos una sorpresa al Piojo. Va a hablar del zafarrancho ahí en el aeropuerto. Y bueno, va a haber un sketch grandotote que hicimos, que tiramos una casa, mi Fer. Tiramos una casa, bueno, chiquita, pero la tiramos. Y luego va a estar el flash informativo con el pelado y Mauricio Castillo. Va a haber un montón de cosas. Subí a la montaña rusa, que nunca se había subido, a Vanessa Hockentocken. A Vanessa Hockentocken. ¡Ya, Vanessa! De Televisa Deportes, la subimos a la montaña rusa aterrada, amigo. Y todas las jaladas que le hice arriba de la montaña rusa. Tienen que ver, hay de todo en el programa. Pues entonces, este próximo sábado tenemos una cita en el Canal Las Estrellas con Adal El Show. Muchas gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que regresa a la televisión. Si alguien reinventó esta parte, fuiste tú. Y bueno, ya te estábamos esperando. Muchos años de espera. Y ahora se acaba el sábado. Amiguito, muchas gracias. Y entran a la página, la raza que te está viendo ahorita, amigo. Que entran a la página televisa.com diagonal Adal El Show. Para que entran a la página y estén ahí con nosotros cotorreando. Y aparte, en las redes sociales, arroba Adal El Show. Hashtag Adal Regresa. Fer, de verdad, te quiero por acá. Quiero que estés en un sketch conmigo en Adal El Show, compadre. Cuando quieras, yo estoy puesto. Ándale, amigo. Ponemos fecha. Ya está. Te mando un abrazo y mucho éxito, como siempre. Igualmente, compadrito. Nos vemos a toda la raza. Ya, saludos. Muchísimas gracias, Adal Ramones. Y continuamos con mucho más de gente.